Hoy dénse por bienvenido, usted conmigo empató, no más de trobar conmigo, hoy Mesías ya ganó. Él en eso tiene razón y lo llevo en mi conciencia, porque sabe que lo admiro y esta es mi gran experiencia. Muchacho tan educado, que por no quedarse atrás, usted va a quedar mejor respetando a los demás. Pero ya no aclame tanto, que aquí en este festival, la gente quiere ver troba bonita y tradicional. Esa es la que tiene usted, un verso muy lento y feo, pero si tiene problemas, yo con gusto lo aporreo. Si me viene a dar consejos, por su verso tan feroz, entonces yo le aconsejo mi hermana cuadrar la voz. Ahí quedó comprobado, hoy le va a dar un infarto, yo creo que ya no hay problema, hoy Tizón quedó de cuarto. Pero va genial la cosa, no sea tan pretencioso, y no vaya a buscar atrás, deje de ser tan ansioso. Y fiel y si tú al jurado, porque tiene la milicia, por Dios que hoy nos demostraron, hoy un acto de justicia. Ya no busque el jurado, que empiece a ser más diverso, mejor trobería a la gente, gánesela con su verso. Ya no me voy a reforzar, porque aquí Tizón se amaña, yo ya estoy clasificado, todo ando ya me voy a cañar. Este creen que ganó, y que le dieron la liga, ahora cogen y lo sacan, por evitar la patina. ¡Gracias!